¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy el Chef Carlos Astudillo y aquí en mi canal te enseñaré todo sobre la panadería, pastelería y repostería fina. Y hoy te voy a enseñar a preparar este delicioso pan que se llama pan campesino. El pan campesino es un pan clásico de la cocina y de la panadería mundial. ¿Y por qué es clásico? Bueno, porque en cada región, país, tiene su propio pan campesino. El mismo pan andino es un pan campesino de la región andina. El pan isleño, el pan gallego, todo ello es un pan campesino. Hablemos de las características importantes. Las características más importantes del pan campesino son tres. Bajo costo, que se consigue en la misma ciudad o región. Número dos. Son hechos con masa madre, llamada pie francés, que le da sabor y aroma. Número tres. El pan campesino debe durar entre tres a cinco días. Hablemos un poco sobre las técnicas para que este pan te quede súper bueno. La primera técnica tiene que ver con la masa madre. La masa madre es la mitad de la masa que vamos a usar. La segunda técnica tiene que ver cómo vamos a fermentar la masa madre. La masa madre la vamos a fermentar entre 15 a 18 horas. Debe ser por una temperatura de 15 grados. Si lo fermentamos a una temperatura ambiente, por esa misma cantidad de tiempo, el pan no va a quedar ácido. Técnica número tres. Vamos a tener que usar vapor para crear una concha fuerte y crujiente. Y así vamos a evitar que el pan se nos seque y nos dure mucho más tiempo. Bueno, y sin más preángulo, vamos con la receta. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra masa madre pie francés. Para eso necesitamos cuatro ingredientes y un recipiente que está aquí. Necesitamos agua, levadura, harina y la sal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mezclar el agua con la levadura. Vamos a incorporar el agua la levadura y lo mezclamos bastante bien. Una vez bien mezclado, vamos a colocar la harina, toda la nuestra harina. Y la sal. La esparcimos bien. Y mezclamos hasta formar una masa. Bueno, así nos queda la masa de pegajosa. Miren la bonita que está. Ahora lo que vamos a hacer es taparla y la vamos a dejar fermentando en la nevera, este, 15 a 18 horas. A 15 grados centígrados o 60 grados Fahrenheit. Y aquí tenemos la nuestra masa madre. Miren. Esta masa madre es la que nos va a dar sabor a nuestro pan. Sabor y aroma. Ok, comencemos. Aquí está toda la harina, la que vamos a usar poquitico. En la que tenemos nuestra levadura ya escumosa. Yo le coloque a esta levadura toda la azúcar que vamos a usar. Ok. Y dos cucharaditas de esta marina. Y lo disuelve. Vamos a colocarlo todo completo. Tenemos todo. Y colocamos toda nuestra mantequilla. Y lo vamos a dejar amasar. Bueno, ya tenemos la masa. Ya pasó un minuto de haber comenzado a amasar. Ahora le vamos a colocar nuestra masa madre. Y por último le vamos a colocar nuestra sal. Ahora le vamos a incorporar nuestra masa madre. a esta preparación. Ok. Se lo incorporamos. Se lo incorporamos. Se lo incorporamos. Se incorporamos todo. Aquí está el carro. Y amasamos por un minuto más. Ya ha transcurrido un minuto. Ahora le vamos a colocar la sal. y amasamos por un tiempo de quince minutos. Bueno, ya si queda nuestra masa. Miren lo elástica que es. Ahora la vamos a dejar reposar por noventa minutos. Esto ya tiene aceite. Yo le puse un poquitico de aceite. Lo agregamos. Y lo tapamos. Nos vemos en noventa minutos. Bueno, ya pasaron los noventa minutos. Vamos a desgasificar nuestra masa. Quitarle todo el aire. Aquí tenemos nuestra masa. Un poquito de harina. Le quitamos todo el aire. Sacamos. Y con la parte que sea. Con la parte bonita. Hacia abajo. Y aquí lo vamos aplastando. Lo vamos quitando todo. Todo ese aire. Completamente. Que no se nos pegue de la mesa. Si necesitan más harina. Ustedes le echen más harina. En este caso yo lo necesito. Lo ponemos aquí. Bien, entonces vamos. Ahora vamos a hacer nuestro formado redondo. ¿Ven? Vamos a tirarla bien. ¿Cómo hacemos el formado redondo? No es fácil. Lo sacamos de aquí. Lo pasamos por la mitad. Con la otra. Y aquí no queda este. Y hacemos así. Nos queda esto. Un placer cuadradito. Entonces con estas dos. Con las palmas. ¿Ven? Comenzamos a hacer nuestro formado redondo. Nuestro boleado. ¿Ve? Así con esto. Y hacia adentro. ¿Ven? Ahí está. Agarramos un poquito más de harina. Para que se nos seque. Aquí. Y pueda sellarse. ¿Ven? Seguimos. Que quede bien tensa hacia adentro. Eso. Y aquí lo tenemos. Agarramos. Nuestro envase. Esto ya tiene harina. Yo le puse harina. Y con la parte bonita. Hacia abajo. Lo vamos a dejar fermentando. Ahora por 60 minutos. Y luego horneamos. Bueno. Ya pasaron los 60 minutos de la segunda fermentación. Miren como está la masa. Se apagó hasta desde la bolsa. Ok. Ahora vamos a sacarlo. Y lo pasamos a nuestro tejido. Ok. Lo pasamos para acá. Suavecito. Sale. Sale suave. Eso. Lo acomodamos un poquito. Y ahí lo tenemos. primero. Le podemos poner un poquito. Le podemos poner un poquito. De. De harina de trigo. Y. Con nuestra navaja. Le hacemos un corte. Vamos a hacer un corte. y lo llevamos al horno en el horno aquí en el horno tengo una bandeja que la puse 20 minutos antes para que nos genere vapor aquí tengo mi agua y lo vamos a colocar acá esto es lo que va a hacer que nos va a dar vapor acuérdense que tenemos que hornear por 210 grados centígrados 50 minutos entonces nos vemos en 50 minutos bueno amigos ya pasaron 55 minutos y ya está pitando el horno no lo dejé 50 minutos porque yo quería una concha más fuerte y más crujiente entonces vamos a ver cómo quedó ahí está ya agarraba lo mejor nuestro pan entonces lo vamos a dejar que se enfríe y después lo degustamos lo vemos en un ratico como este pan lo vamos a a hornear por un periodo largo entre 50 y 55 minutos es posible que los primeros 15 minutos ya el pan se le esté comenzando a durar para evitar eso ustedes ponen una bandeja una rejilla y encima de esa rejilla ponen una bandeja en la parte superior del horno para evitar el efecto de radiación que tiene el horno para que evite que el pan se le dure demasiado bueno y ya llegó el momento de de cortar el pan vamos todavía está caliente el problema es que no me aguante mira cómo suena esa concha wow miren ese pan suavecito por dentro con una buena concha miren eso cómo suena está bien wow tiene un aroma mmm delicioso mantequillita y palpuche jajajaja bueno amigos sin más que decirles recuerden que aquí abajo les dejo la receta escrita y en los comentarios les dejo un enlace para mi página web para que se puedan descargar la receta también que tiene para dos panes y cuatro panes pero en lo general yo haría dos panes este bueno espero que compartan el video que se suscriban a mi canal y les den mucho amor a mi canal y y y y y y Gracias.